En noticias locales les contamos que Bogotá fue por primera vez sede del concurso internacional de salto, el hípico de salto con la participación de la Confederación de Oficiales de Caballería de toda Sudamérica. Los detalles en la siguiente nota. Ocho países, 16 binomios y una misma pasión. Durante toda mi vida he quitado prácticamente 35 años a caballo, entonces para mí es un verdadero honor y un verdadero privilegio venir a disfrutar en los lomos de los corceles que nos facilitan los hermanos colombianos. Feliz, no puedo decir otra palabra, feliz de abrazarnos con otros oficiales de otros países y sumamente emocionado. Uno de los principales retos de este concurso fue conformar binomio con un caballo desconocido, minutos antes de la competencia. Voy a ver cómo es el caballo, cuál es su genio, cuál es su temperamento y según eso yo poderle dar todo de mí para que él me responda para mí. Además, este tercer encuentro puso a prueba en la destreza de estos oficiales de caballería. Una pista un poco exigente por las distancias, pero afortunadamente la voluntad del caballo lo logra todo. Es un reconocimiento a mi yegua, a mi stick. En la pista de obstáculos, Bolivia se quedó con el primer lugar de esta competencia. Sin embargo, el propósito real de este encuentro fue otro. Por esta magnitud de este concurso que pertenece a nuestra Confederación de Oficiales de Caballería, donde estamos ocho naciones hermanas unidas y que ojalá siempre nos conservemos así. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.